Señora, la buscan. ¿Quién? Yo, Julia. Con permiso, ¿eh? ¿Qué necesitas, Nina? Me robaste a mi marido. Eres una cualquiera. Sabrías tener la decencia de aceptarte por tu culpa. Arturo dejó de pensar en mí y en su familia. A ver, ¿quieres escuchar la verdad? Es lo menos que me debes, Julia. Bueno, perfecto. A ver. Yo hace muchos años amé a Arturo con todo mi corazón. Y me destrozó cuando se casó con la mamá de Miguel. Y todos estos años yo seguía creyendo que lo amaba, que lo seguía amando. Eres una descarga. A ver, escúchame. Querías la verdad, ¿no? Escúchame. Ahora vas a escuchar la verdad completa. Cuando volví a ver a Arturo, sentí que ese amor renacía. Y por más que luché, luché, no pude contra eso. No pude. Hace muchos años él iba a ser mi marido. Y cuando nos vimos en Puerto Vallarta, nos besamos. No, no, no. No, yo no creo que haya sido un solo beso. Tuvieron algo más. Por eso me pidió el divorcio cuando regresó de ese viaje. No, no, no hubo nada más. Nada más. Y si tú no me quieres creer, es tu problema. Lo que sí quiero que te quede bien claro es que en ese mismo viaje entendí que mi amor fue por Arturo, solamente era un recuerdo, nada más. Y a pesar de todo, yo decidí darle una oportunidad a mi matrimonio, a mi marido. En ese viaje yo me di cuenta que amaba a Eladio. Lo amaba mucho, incluso después de que me destruyó, con su infidelidad, con sus maltratos. ¿Y entonces por qué Arturo sigue insistiendo contigo? No sé, no sé. Lo único que te quiero dejar bien claro es que yo nunca le he dado motivos para dejarte. Así que si le quieres reclamar a alguien, que sea él, no a mí. ¿Ah, sí? ¿Para qué quieres que te lo repita entonces? Me hiciste muy mal en buscarla. Tú sabes que la quiero, nena. Y no voy a permitir que la sigas haciendo sentir mal. Pues tú no me puedes prohibir nada. Y menos cuando eres tan descarado que ya ni siquiera me ocultas que vas a verla. Porque por eso te enteraste que fui. Pero si tanto te indigna que la vea, entonces dame el divorcio y asunto arreglado. ¡Claro, eso es lo que quisiera! En un momento de locura yo mandara todo a la fregada, pero no. Me vas a padecer toda la vida. Porque aunque te divorcies de mí, me vas a ver en nuestras empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!